No me ha ido bien No me he podido separar de mi tristeza Vive conmigo y si no estás menos me deja Ya comprendí que todo ha sido por tu ausencia Vivir sin ti me amarga la existencia No me ha ido bien Y te lo digo porque quiero que lo sepas Y que no te olvido y necesito tu presencia Quiero calmar en mí un poquito la impaciencia Si no es a ti Amar no me interesa No me ha ido bien Porque otras bocas no me llenan con sus besos No me provocan el deseo como tu cuerpo Y es que en tu rostro la belleza es tu virtud No me ha ido bien Por más que intento al corazón no lo convenzo Y siempre siento un gran vacío en mis adentros Y es que no encuentro otra mujer igual que tú Chiquipita Mira como me traes No duermo y es por ti No seas ingrata No me ha ido bien Porque otras bocas no me llenan con sus besos No me provocan el deseo como tu cuerpo Y es que en tu rostro la belleza es tu virtud No me ha ido bien Por más que intento al corazón no lo convenzo Y siempre siento un gran vacío en mis adentros Y es que no encuentro otra mujer igual que tú No me ha ido mal No me ha ido bien No me ha ido bien